Si queréis comprar monedas, hacedlo en cifachip.com Ya que ahí es donde encontraréis las monedas más baratas Y sobre todo, con el autocomprador Llegarán en dos minutos Hola youtubers, bienvenidos de nuevo a mi canal Y aquí estamos una vez más en un nuevo video Y como estáis viendo en vuestra pantalla Es una recopilación de los sobres del sexto aniversario Felicidades a Spore Porque a mi, no me habéis hecho saltar con vuestro cumpleaños O sea, de verdad Me la chupa vuestro cumpleaños Porque no me han regalado nada No me han metido ni un toti ni nada en mi cuenta Me toca puta mierda O sea, puta mierda ya veréis a continuación Los sobres, la recopilación Bueno, los mejores sobres que he podido coger Si, me dan algún if, pero de descarte Con eso es que voy al baño y me limpio el culo con ellos Para que quiero yo ese jugador Bueno, soy bastante cabreado con EA Sports Ya sabéis, últimamente Ya me tiran de los torneos Volví a jugar otro campeonato Y en las semifinales me he echado para atrás O sea, está el juego que no hay por donde cogerlo Sinceramente que me está decepcionando bastante Vale, chicos Me está decepcionando, sinceramente Pero es un juego que me gusta Y voy a seguir jugando hasta el final O hasta que saque un juego mucho mejor que esto Y poder cambiarme Si, sinceramente, si pasara eso me cambiaría De verdad No lo dudaría No quiero decir nada con eso Que a lo mejor en FIFA 2016 Ya es un juegazo Y estoy jugando como el que más Pero este juego la verdad Que no me está llenando Ahí estáis viendo de fondo ya los sobres Es cierto que lo tenía grabado con la cámara y todo eso Pero preferí compartirlo así Porque tengo algo bastante importante que deciros Y que me ayudéis Y quiero que me ayudéis Ya sabéis Este canal intento que sea lo más cercano posible Y que vosotros influyáis en los vídeos que voy subiendo Así que después os lo diré que quiero hacer Pero tenía los sobres de Tengo los cuatro sobres de Play y de Xbox De los de 100.000 monedas Donde dura dos minutitos Y me cago en todo O sea, si queréis que lo comparta Ya os digo desde ahora que no me va a tocar nada Pero si queréis que lo comparta Ponlo en los comentarios Y un día de estos los subo un día cualquiera Porque la verdad que, bueno Sí que es cierto que aún tiene Aún tiene su gracia Aún tiene su gracia Pero bueno Hoy quería poner estos sobres por detrás La recopilación de lo que me ha tocado Me estáis preguntando por Twitter Si estaba abriendo sobres Si no estaba abriendo sobres Bueno, pues aquí los tenéis Aquí tenéis lo mejor que me ha tocado He abierto de 50.000, de 25.000 De 30.000, de mierda Lito, todo He abierto todo lo que había Y ya veis A partir de los de 100.000 monedas Os digo, cogí un rebote que flipáis Y nos pusieron unos ahora 23 días Y que los abra su madre si quiere Yo paso de abrir más sobres Durante la osca de tiempo Hasta los toti O los toti y yo los tots De otra cosa importante que os quería decir Y que me hacéis preguntando ¿Se pueden comprar monedas? Sí que se pueden comprar monedas Se pueden comprar con el método de compra de contratos Que es el que yo recomiendo Fifachip.com Tenéis también en la descripción Os voy a poner un tutorial De cómo se compran Pero sí que es cierto Que cuando hice el tutorial Aún estaban los nombres del club Y ahora ya no están Aún así a esta gente no le importa Los chinos saben más que cualquiera Tú cubres lo que tienes que cubrir allí En prácticamente 2-3 horitas Te compran los contratos Si compras 60 Te compran 60 contratos Si compras tantas monedas Pues te van comprando así Y es una pasada El mejor método No la hay en otras páginas Únicamente tenéis en Fifachip.com Con el código descuento TOBA Al 5% descuento Quería aclarar esto Porque me estáis preguntando por Twitter Si se pueden comprar Y sí que se pueden comprar chicos Yo de hecho compro monedas Para gastarlas en sobres Como estáis viendo O sea Tiro las monedas Como si crecieran ¿Vale? Como si brotaran Tengo un cabreo Es que no sé Pero bueno Ahora voy a cambiar de tema Y la verdad que me voy a poner Y me cambiará la cara seguramente Y me saldrá una leve sonrisa Porque hoy llegamos a 95.000 suscriptores ¿Estáis de coña? 95.000 ¡Ja, ja, ja, ja! Es en serio Os lo quiero agradecer A todos chicos De verdad Hoy llevaba 94.992 O algo así Llegaremos hoy A los 95.000 Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A todos Pero esto no es un especial 95 Sino que quiero que me ayudéis A mi especial 100.000 Chicos Ya sabéis que siempre intento Ser lo más cercano posible Y con esto quiero decir Pues que vosotros Me vais a hacer el especial Quiero que me pongáis En los comentarios Y que seguramente Tenéis muchísimas mejores ideas Que las mías Y ya me lo habéis demostrado En anteriores vídeos Cuando me preguntáis O sea, cuando os pregunto cosas Y me ponga a leer vuestros comentarios Y digo Hostia, como se le ha ocurrido esto A este chaval Pues sinceramente Quería que lo decidierais vosotros Ese vídeo se quedará aquí Marcado en mi canal No suelo hacer especiales Por cuando voy creciendo Pero Si que es cierto Que este quiero hacerlo Y quiero que me lo hagáis vosotros Quiero que me planteéis vosotros El Este Este es 100.000 Ellos Los de FIFA hacen aniversario 6 O sea, 6 años de aniversario Yo hago 100 especiales 10.000 suscriptores Y quiero eso Que me lo hagáis vosotros Quiero que lo pongáis en los comentarios Y si ese comentario Imaginaros Vete a no sé dónde Y haz esto O Vete de fiesta con los otros Lleva una cámara Y vete de fiesta O Juega con tus amigos Aquí en casa Que sabéis que me junto mucho con ellos Y tal Pues yo que sé Cualquier cosa que os ocurra A vosotros Me lo ponéis en los comentarios Y yo intentaré hacer Lo mejor que pueda Ya os digo No soy de adelantar Acontecimientos Pero parece y todo pinta Que vamos a llegar muy rápido A los 100.000 suscriptores ¿Vale chicos? Así que Quiero hacer algo especial Ese vídeo quedará aquí Y a partir de ahí Ya no sé qué pasará Ya no sé qué pasará Si seguiremos creciendo Si no Si sí No sé No sé De adelantar acontecimientos Como ya os digo Pero Estoy muy ilusionado Por hacer eso Con vosotros Con lo que sea ¿Vale chicos? Y ya está Con esto era lo que quería decir Ya visteis que los sobres Realmente pues he abierto De todo tipo Y no me ha tocado Nada Pero es que nada Estoy bastante cableado Con ese tema No que Ahora abres sobres Y te cabreas Pues no Estoy cableado Porque sinceramente Este juego me está defraudando En muchos sentidos Ya no solo los sobres Sino que Realmente el juego está roto Volví a jugar en una semifinal Y me volvió a echar Para atrás en el torneo Esta vez No es que no me dieran el premio Sino que no me dejaron Ni jugar la semifinal Vas a jugar Y ves que hay lag Ves que hay actualizaciones Ves que los rangos de precio bajan Cada vez es más complicado Tradear Pero no es imposible Como ya sabéis Para mí Sinceramente hasta Incluso muchas veces Es más fácil Porque estamos volviendo Los antiguos métodos Y están saliendo bastante bien Bueno ya vestí los sobres Quería compartirlos con vosotros Ya si queréis verlos de 100.000 He ya recordado Que es un vídeo De escasamente dos minutitos Después importante Que me pongáis Para algo hice este vídeo ¿Vale? Para compartir los sobres Y para que me ayudéis A construir mi 100.000 O sea Para mi especial 100.000 suscriptores Quiero que me ayudéis De verdad Necesito toda vuestra colaboración Y sé que siempre que os la pido La verdad que colaboráis Estoy súper encantado Con vosotros chicos Y poco más que deciros Si no este vídeo Se me tira aquí a tres horas Y como siempre chavales Espero vuestros likes Vuestros comentarios Más que nunca Y nos vemos en la próxima chavales ¡Gracias! ¡Gracias!